Cuando se habla de bola negra es porque a ellos se les exime del servicio militar. Es decir, como dicen comúnmente los jóvenes, no van a marchar. Ellos quedarán liberados. Eso no los exime de que vengan a recoger su cartilla. Es obligación que vengan a recogerla. Porque nosotros, de 10 a 12 días próximos, tendremos que ir a Culiacán a llevar toda la documentación de los jóvenes que solicitaron la cartilla en este 2020. Los documentos que habrán de entregar en el octavo batallón, pues esos ya serían los siguientes. Es acta original y copia, constancia de estudios, recibo de agua, luz o teléfono, copia de la credencial del lector y una copia del CUR. Esos son los requisitos que tendrán que llevar cuando lleven la cartilla al octavo batallón de infantería. Es allá donde se van a sellar sus cartillas y a todos se les pondrá bola negra.